Ok, corillos, prepárense para una conversación bien distinta a lo que ustedes pueden que ya estén acostumbrados aquí en Mazagote. Hoy nos fuimos super deep, hablamos hasta de política en el episodio de hoy con Tito Augel. Y esa conversación está increíble, pero antes de ir a esa conversación, quiero darle gracias a mis auspiciadores. Número uno, a Fon Boutique & Coffee Shop, los responsables de que ahora mismo yo tenga audio. Porque no tengo mi micrófono a la mano y estoy grabando con el celular, algo que yo hago frecuentemente. Así que gracias a Fon Boutique & Coffee Shop, cuando tú tengas que arreglar tu celular, tu iPad, tu iPod, tu iPhone, lo que sea, tu Android. Tú pasas por Fon Boutique & Coffee Shop en la avenida Ponce de León, frente a la Poli, esto es en Atos Rey. También está Fon Boutique & Coffee Shop en Santurce, frente a la iglesia de Sagrado Corazón. Ellos son los mejores, dale like en Facebook, Fon Boutique & Coffee Shop. También quiero darle gracias al corillo de Pro Billboards, las personas responsables de que cuando mi gira se estaba llevando a cabo, tú estabas guiando por ahí, tú estabas como que bien aburrido, no estabas viendo nada en el camino y de repente ¡BOOM! Te entretenías mirando una imagen mía. ¡BAM! ¡Mi show, venga de mi show! Así que gracias al corillo de Pro Billboards por ayudarme a promover eficientemente mi gira anterior, La Historia del Mundo de Acuerdo de 88, que ya ha terminado, pero todavía la estoy dando gracias porque son los mejores, corillo. Puerto Rico Outdoor Billboards. Entonces, bien importante corillo, yo soy un fanático del cine, últimamente no he podido ir mucho porque he estado bien ocupado subiendo blogs, haciendo entrevistas y demás, pero de las cosas que más a mí me gusta hacer es ir al cine. Ir al cine ahí me obsesiona, me agrada, no hay nada que me da más placer que sentarme en una butaca en un cine y ver una película bien de mente. Pero a veces yo voy al cine y yo no sé qué película voy a ver, no hay nadie, o sea, no hay como una voz autoritaria en mi mente de alguien que yo conozca que me diga, gente, che, quédate a ver Logan. By the way, Logan, estoy bien pompado para ver Logan. O sea, no hay una voz como que ¡BOOM! a esto. Así que yo encontré una página que se llama Cine Express en Facebook. Cine X Press. Cine Express son los responsables de que tú sepas qué ver en el cine, así que dale like en Facebook. Entonces les recuerdo a todo el corillo de los Estados Unidos. Si tú eres de Connecticut, voy para allá. Si tú eres de Nueva York, voy para allá. Estamos hablando de una gira que tengo de stand-up a través de los Estados Unidos, corillo. Yo nunca he hecho una gira tan robusta a través de todos los Estados Unidos. Y esta, por lo menos, yo estoy volando en cantos con todas las paradas que estoy haciendo. Mira, voy a estar en Connecticut el 25 de febrero. Eso es ya. Voy a estar en Nueva York el 11 de marzo. Luego voy para Florida a hacer varios shows a través del estado de Florida. Voy a estar el 16 en Miami, el 17 en Clearwater, el 18 en Orlando y el 19 en Jacksonville, Florida. ¡Casina! ¡Casina, corillo! Voy a estar el 22 de marzo. Voy a estar en Austin, el 24 en Killing y el 26 cerrando la gira en Dallas, Texas. Cualquier duda o pregunta, ustedes ya saben que me pueden escribir en mi Facebook, en mi Twitter, inbox. En mi Facebook, Twitter, yo estoy bastante pendiente. Así que sumen cualquier pregunta. Taquillas en chente y drach.com. Ahora sí, corillo, disfruten de esta super duper, super entrevista con Tito Abuel. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 149 de Mazacote. Que yo no sé si ustedes saben esto, pero unos estudios científicos determinaron que la gente que escucha Mazacote disfrutan más en el baño. Porque obviamente están escuchando Mazacote y pues es más placentera toda la experiencia. En el episodio de hoy me espera un episodio bien importante para mí porque estamos hablando de un integrante de, en mi opinión, una de las bandas más legendarias, importantes. Y debe ser bien raro escuchar esto para ti. No te quiero poner en el spot. Estoy hablando de Fiel a la Vega. Tenemos a Tito Auger en la casa. Cantante, guitarrista. Ahora tiene unos proyectos televisivos. ¿Tú estás dirigiendo el proyecto? Yo estoy de productor, de coproductor. Productor. Así que es un tipo que cubre muchas bases y me emociona mucho tenerte aquí. Contra, gracias hermano. A mí también, que te vengo escuchando hace tiempo y preguntándome cuándo me va a llamar Chente. Pues tú sabes que yo me gradué de high en el 2001. Y yo creo que yo caigo en ese renglón o en, yo estuve en esa generación que Fiel a la Vega resonó bien cabrón. O sea, ahorita estaba hablando con Gustavo que, que, y puede que esté equivocado, pero para mí Fiel a la Vega fue la primera banda de rock, o quizás fue la primera banda de rock que sonó en la radio que incorporó Conga. O sea, que tenía esa mezcla de música latina, puertorriqueña con rock. ¿Estoy equivocado? Yo creo que he llegado a ver, ha habido, o sea, había gente antes, este, en los ochenta hubo, hubo un par de banditas. Ok. Este, lo que pasa es que el rock puertorriqueño, por decirlo así, no trascendió en la radio nacional hasta esa época. Ok. Y yo creo que eso fue quizás el efecto, que hubo un efecto mayor en esos noventa, tú sabes. Y una vez tú tocaste en mi escuela y había nenas llorando y eso me impactó bien cabrón. Ok, Fiel a la Vega empezó en el 94, ¿verdad? Y ya tú debes haber hecho esta historia mil veces, pero brevemente, ¿cómo podrías resumir ese junte de vegabajeños y vegarteños? Mira, este, yo estoy brevemente orgánico, te diría orgánico. Este, nosotros nos conocemos todos desde que tenemos cinco o seis años. Yo conozco a los hermanos Arraiza porque estudiamos juntos en el Colegio de Nuestra Señora Rosario en Vegabaja. Yo soy de Vegalta, pero entonces, este, estudié allá. Y entonces los conozco a ellos desde esa época. A Ricky Laureano lo conocemos después cuando tenemos como doce o trece años, pero todavía chamaquito y desde esa época, pues, nos conocemos y andamos juntos y jangueábamos y tocábamos juntos. El, Fiel a la Vega nace, una vez, Ricky y yo decidimos irnos a los Estados Unidos a perseguir fama y fortuna. Ah, wow, ok. Y hacernos rockeros porque esa fue la, esa fue la, veníamos con una gringola fuertemente a lograr lo que nosotros queríamos lograr. Y teníamos la juventud y teníamos el brío. Y entonces nos tiramos por los Estados Unidos cuando éramos chamaquitos a tocar. ¿Para dónde? Para New Jersey. Ok, diablo New Jersey. No, mi hermano. Lutz Springsteen en la casa, yo voy a hacer el próximo Lutz Springsteen. Así mismo, hermano. Ajá. Yo soy fan, súper fan de Springsteen. Ah, ¿verdad? Ok. Súper fan de Springsteen. Y terminamos ahí pensando que íbamos a estar sequitas de Nueva York, en Nueva York, que es la meca. Y allí vamos a meternos en alguna banda en algún momento y vamos a hacerla, tú sabes. Ajá. también de, ¿sabes qué? The band's gonna make it. Podríamos ver aquí metidos y entendimos un montón de realidades también. Ahí fue que yo te digo, digo a todo el mundo, que es que yo adquiero una conciencia política, por decirlo así. Ah, de verdad. En mi mente, tú te criaste en una casa bien políticamente cargada. Esa es la película que yo tengo en mi mente. Pero tengo una pregunta. Te voy a New Jersey. No se fue toda una banda. Te fuiste tú con Ricky, que es guitarrista también. Son dos guitarristas. ¿Cuál es el protocolo? ¿Abrir el periódico todos los días, a ver castings de banda? Ahí había unos periódicos dedicados a la música completamente. Y tenía unos clasificados donde había gente buscando miembros de banda todo el tiempo. ¿En qué año más o menos fue esto? Estoy hablándote de 1990. 90 y 91. Y había una escena bien robusta de rock. Sí. Sí, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, bandas por todos lados. Ok. Y gente buscando miembros de bandas y cantantes y guitarristas por todos lados. ¿Hay alguna banda que tú viste en esa época que después explotó? No. Llegué a ver un par de bandas que dije, wow, esto está a punto de explotar. Ok. Porque, oye, eso sí era impresionante. Ver clubes. Eso sí, allí lo que había eran clubes. No habían disc jockeys. Llevaban bandas en vivo a tocar todo el tiempo. Banda buenísima. Oye, todos los días de la semana, a veces un miércoles, un jueves, entonces tú ibas allí, habían 10 personas, 11 personas y había una banda tirando una peste. Ok. A nivel, tú sabes, Nueva York, a nivel internacional. Y te decía, wow, wow, este es el nivel que hay que meterle a esto, tú sabes. Y te digo, impresionante. Ok. Pa' 10 personas, los tipos tirándose un show allí de policía. Tú ahorita me dijiste que ahí fue que arrancó tu patriotismo. Mi conciencia política. Que algo malo pasó. No, no. O sea, porque lo que quiero que me cuentes fue bueno. Estos gringos, hermano, fueron muy huevos. No, todo lo contrario. No, 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 no. Todo lo contrario. Mi perspectiva se amplió cuando yo fui allá. Yo entré en una, por primera vez entro a vivir en una cultura distinta. Porque es distinta. Este, con una conciencia política distinta. Este, entonces me doy cuenta que tiene una historia. Y que esa historia ha llevado a que esa sociedad sea como sea ahora, ¿ves? Y entonces entendí también que es una sociedad un poquito más organizada. Que es una sociedad que está un poquito más pendiente de los issues, por decirlo así, políticos. O que le afectan a las comunidades. Que pelean, que se organizan, etcétera, etcétera. Esas cosas, pues, me llamaron la atención. Y me di cuenta de que para que la sociedad de mi pueblo, de Puerto Rico, llegara a ese nivel, nosotros teníamos que pasar por las mismas vicisitudes y las mismas experiencias. O por lo menos pasar por el mismo fuego que pasó a esa gente. Porque no hay manera de que tú quieras un conocimiento. O sea, tú dices, cuando tú me dices fuego es que pasó a esa gente, yo pienso en la guerra civil. Por eso. Esa gente pasó guerra civil, ahí hubo sangre, ahí hubo... O sea... Hay guerras que se llevaron a cabo ahí. Sí, señor. Esa gente peleó por su terreno. Entonces... Guau, cabrón, qué curioso es este ángulo. Jamás pensé que esta era tu perspectiva. No, yo aprendí de ello. Yo aprendí de ello a lo que es ser una nación independiente y fuerte. Y yo quiero lo mismo para mi pueblo. Y yo pienso que la ilusión que nosotros tenemos de que nosotros, si nosotros nos pegamos a ese cuerpo que es Estados Unidos, se nos va a pegar eso, es completamente errónea. Porque nosotros como pueblo tenemos que pasar por esas vicisitudes para entenderla. Nosotros ni siquiera hemos adquirido una responsabilidad política porque nunca hemos tenido el poder político de este país. En ese sentido estamos sumamente atrasados en el nivel de crecimiento social. Y yo aspiro a que nosotros crezcamos socialmente y maduremos socialmente de tal manera que nosotros nos sintamos completamente capaces y responsables de lo que tenemos. Eso fue lo que yo aprendí de ellos. Y dije, no, nosotros tenemos que aplicar esto a nosotros porque otro de los mejores que nosotros cometemos es que como país siempre nos estamos comparando con el imperio más grande del mundo. Claro, claro. Y es como que es un error. En todo. Es un error garrafal. En todo, desde la creatividad. Es un error garrafal. Esa gente tiene una historia ya que corriendo, perdiendo una guerra civil, está en otra etapa. Este de madurez. Nosotros estamos aquí todavía colonizados. Nosotros no sabemos ni sabemos cómo bien gobernar un país. O sea, nosotros estamos en otra etapa social. Y no es que seamos menos. Es que nuestro timeline es distinto. ¿Entiendes? El de ellos está en una etapa, y así son con los 200 y pico países del mundo. Ningún país tiene el mismo timeline. Cada cual está bregando con diferentes issues. ¿Qué pasó en New Jersey que tuviste? Bueno, se me acabaron los chavos, tengo que virar, o no se me cumplió mi sueño, o moverme el bicho. ¿Qué pasó que tú decidiste viral? Mano, lo mejor que me pasó en la vida fue... ¿Esta lleva son tuya? Sí, sí, amigo. Bueno, pues llegar allí y yo temprano me di cuenta de que yo no puedo ser un instrumentista. No, yo no soy un virtuoso. No, yo no soy un virtuoso de la guitarra, tampoco soy un gran cantante. Pero yo dije, coño, a lo mejor yo me puedo pegar a la cuestión de escribir, ¿verdad? A lo mejor yo me puedo pegar a la cuestión de componer. Entonces, le empecé a dar énfasis a eso. A mí siempre me gustaron artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, gente que usaba muchas palabras, muchas imágenes, que me volaban la cabeza con los temas que tocaban, cosas que yo no había visto mucho en la cultura nuestra de acá. Acá yo escuché mucho, pues, mucha pachanga, mucha salsa, mucho vacilón. Sí, hay composiciones de otro tipo, ¿verdad? Como las de Roy, las del Topo y de la Nueva Trova, pero eso a mí no me había llegado. Yo era un rockerito de Vegalta, con las gringolas puestas, y yo me ponía en esa música y yo no escuchaba esa música de viejo, ¿me entiendes? Y entonces, no es hasta que mi hermana me envía, y esto me pasa allá y esto va a tono con lo que estoy diciendo, porque antes del cuento de mi hermana, yo estoy tratando de escribir canciones en New Jersey, ¿ves? Yo me fui con 11 canciones de Puerto Rico y todas eran en inglés. Yo era un rockerito que quería estar en MTV. El sueño americano. Ese era el sueño americano literal. Y yo tenía mis 10 canciones. Yo hice un demo aquí en Santurce con Milo Arraiza, el hermano de Luis, en la guitarra, y me llevé ese demo para Estados Unidos. Y con ese demo era que yo me iba a pegar a las bandas allá y hacer cosas. Y eran 10 canciones originales. Eso está por alguien. Eso está en el internet. No, no. Ni va a estar nunca. Ok, ok. Y entonces, llegando una vez allá, he tenido la experiencia de vivir con estas personas allá, metiéndome a los open mics allí a cantar, y mirando esta audiencia por primera vez, dándome cuenta de que es otro tipo de persona, yo pienso en hacer mi canción número 11, qué sé yo, número 12. Entonces, estando allá, y debo decir que fue la crisis más grande que he tenido en cuanto a escribir en mi vida, porque no podía escribir esa última canción, porque no sabía qué decirle a estas personas. No era lo mismo yo imaginarme acá, una audiencia desde Vega Alta, y decir, yo voy a cantar esto, que fue llegar allá y decir, o no, yo realmente tengo que hablarle a estas personas, y tengo que conectar con ellos, pero yo no sé mucho de ellos. Yo lo que sé desde la playa, de Vega Alta, de la escasada que tengo, y eso me causó una crisis, que me duró dos o tres meses, y en ese tiempo mi hermana me envía un disco de Roy en vivo en la Yupi del 89, y me envía un disco de éxitos de Silvio Rodríguez. Y cuando me llegan esos discos a mí, y cualquier persona que se haya ido del país va a entender lo que yo digo, la nostalgia que empieza uno a sentir, la desconexión que uno siente allá, y la necesidad de conectarse que uno tiene. Cualquier persona que sale de aquí y vive dos, tres, cuatro, cinco meses, te lo puedo decir. A mí me, en los comentarios que yo recibo, tanto del podcast como de un vlog que yo hago en donde paseo Puerto Rico, hay un porcentaje bastante alto de gente fuera del país diciendo, coño, mano, gracias, tú sabes, me siento que estoy en el país por ese ratito que escucho o veo tu contenido. Así es. Ajá, pues, ¿vían estos CDs o estos discos? Pues estos discos me, en este momento en mi vida me chocó, me dieron duro. Yo había escuchado estas canciones anteriormente, no les había prestado atención. En este momento que estoy en Estados Unidos, que estoy solo, que estoy añorando a Puerto Rico, que estoy confundido con todo. Pero, me llegan estas cosas y me vuelan la cabeza, brother, y me dan a la misma vez un lenguaje. Cuando escuché a Silvio, escuché los diez temas que ven en ese disco, que ese disco yo lo quemé en New Jersey, yo dije, guau, el lenguaje, ya estoy entendiendo cómo yo puedo escribir en español, porque acuérdate que yo estoy todo el tiempo pensando en inglés, en escribir en inglés, en ser un roguerito norteamericano. Ya sé cómo decirlo. Ya sé cómo ponerlo, porque todo el problema también era con el lenguaje. Cómo esto va a sonar cool en español. Entonces, ahí me agarré de una vertiente, de un lenguaje que me gustó. Me gusta la poesía, me gustaban esas imágenes. Y entonces empecé a trabajar con eso y logré escribir mi primera canción en español, estando en Estados Unidos, que se llama Cositas Así, que está en el segundo disco de nosotros. Y cuando yo hice esa canción, yo me sentí tan bien. Me sentí que llegué a un sitio, ¿entiendes? Me sentí que era mi primera canción de verdad. Y eso cambió todo para mí. Eso cambió todo para mí. Entonces yo dije, no, espérate, pero que yo estoy haciendo. Tú sientes que si tú, vamos a suponer que tú nunca te fuiste a New Jersey, ese momento, ¿es posible que lo hayas tenido? Hermano, es posible que no. Yo siempre he pensado en eso. Siempre he pensado en eso. Yo digo, si yo me llego a quedar, ¿habrá pasado esto por mi mente? ¿O habrá pasado este? Yo pienso mucho en eso, en el butterfly effect de las decisiones que uno toma. Yo, en mi caso, es con un montón de trabajo que tuve. En retrospecto es bueno porque yo hablo de ella en mi comedia y tengo esas referencias en mi mente y conocí un montón de gente. Pero en el momento fueron unos mojones. Pero resulta en cosas importantes. ¿Cuánto tiempo estuviste en New Jersey? Estuve dos años. Y el final de esos dos años fue ese momento que tú, y escribir esas canciones de ti, tú dijiste, ¿sabes qué? Vámonos, yo no soy... No, no, yo estuve, esto me pasa a mí como a los seis meses de yo estar allí y yo permanecí como año y medio después. A todo esto, Ricky Laureano está en Estados Unidos también conmigo. Pero ya, Ricky, esto fue lo que sucedió. Nosotros nos fuimos juntos en el invierno del 90. Mi papá fallece en enero de ese año. Entonces, yo tengo que regresar. Ricky se queda solo allá. Y entonces, Ricky se tiene que mudar con una tía a Conericot. Y yo regreso y estoy un año acá recogiendo dinero para volver a irme para atrás, para seguirlo. Entonces, pasa eso. Cuando yo llego allá, ya Ricky tiene una vida, ya Ricky tiene una banda y él está tocando. Ya Ricky tocó con el CBGB, con esa gente. ¡Wow! Y él estaba, tú sabes, encaminado. Y yo dije, diablo, pues me quedé solo. Me quedé aquí solo. Y entonces, pues, así fue que, pues, traté entonces de yo incentarme, de meterme. Y entonces, en ese proceso de ver cómo entonces hago canciones nuevas para empezar a bregar, pues me pasa estas cosas. Hasta que llego a encontrarme conmigo mismo, por decirlo así, con mi lenguaje. Y de verdad que yo me daba golpes y decía, pero ¿cómo es posible que yo llevo tantos años? ¿Se me hizo tan fácil escribir en español? Fue como que sí, sí, sí. Es obvio. Es mi lenguaje, tú sabes. Y yo estoy aquí como que tratando de empujar. A mí me pasó también con... O sea, es que consumimos tanta cultura popular americana que es extraño decir como que, ah, pero espérate, esto se puede hacer en español. Con el rap. A mí, es como que, no, no, los americanos lo hacen bien. Mira, aquí también hay raperos bien hijos de puta, ¿sabes? Cada cual tiene su color. Claro. Y nada mejor que nada, es una cosa de sus colores. El stand-up. Yo siempre he consumido stand-up norteamericano. Y hasta años, hace unos años, yo pensaba que no, es que eso, pues, ese arte le pertenece a ellos. No, puñeta. Dios mío, Raúl, está haciendo eso en español. Anda para el carajo. Guau. ¿Por qué? Ahora, tú dices, pero qué bobo. Pero, hermano, da trabajo hacer ese salto. ¿Verdad que da trabajo? Dime si eso no está, cabrón. Es una loquera. Que nosotros, que este pueblo dé tanto trabajo encontrarse con el mismo. Y que, oye, estamos criados, estamos bombardeados de chiquitos, con un montón de cosas. ¿Cuándo? Ok, pues, estás en New Jersey, estás dos años allá, vienes para acá. Rápido. Porque no, no. Era el 92. No, no, a lo que iba era que, entonces, yo me quedo allá el año y medio después que, pues, empiezo a escribir en español. Ricky regresa con él y que, pues, yo le explico, Ricky, mira, me está pasando esto. Este, yo estoy escribiendo en español. ¡Qué cosa loca! Mira la loquera que estoy haciendo, Ricky. Entonces. Mira esta loquera. No, no, no. Me fue el garete. Así fue. Entonces, Ricky, nada, Ricky entendió rápido. Oye, está pasando los mismos procesos que uno, tú sabes. Entonces, pues, Ricky bajó de con él y me dijo, no, yo quisiera, yo quiero ir para allá, yo quiero, este, ser parte de eso, vamos a seguir escribiendo. Entonces, él baja. Y entonces, pues, nos mudamos juntos y se pone a trabajar por ahí por New Jersey, yo también. Y entonces, cuando estamos viviendo juntos, componemos como 22, 23 canciones en cuestión de un año. Así más o menos fue la cosa. Y entonces, cuando tenemos ese demo hecho, que ese es el demo que acabamos de sacar en el, nosotros hicimos el primer disco hace 20 años, lo sacamos ahora con una edición de 20 años. Ah, ok. Y insertamos ese demo que te estoy hablando. Ah, wow. Como un bono ahí en la cuestión, tú sabes. Este, y nada, una vez, este, tenemos 24, 25 canciones. Y yo, Ricky, pues ya yo, vámonos para... ¿Vamos a hacer un disco? Sí, vámonos para Puerto Rico. El viejo, tú se acabó. Aquí no hay nada que buscarte. Y yo, este, y él le dijo, no, vámonos para allá. Vámonos para Puerto Rico con una mentalidad de, vamos a grabar esto allá. Sí. Y vamos a hacer una banda. No, vamos a grabar porque no había todavía idea de que yo no pensaba que iba a pasar nada con canciones de seis minutos en español y en rock. No, y tenían más largas. Nadie, nadie pensó eso. O sea, ninguno de nosotros. Nosotros dijimos, vamos a grabar esto simplemente como una... Recuerdo. Y sí, era, y a la misma vez, no, no, era como con una... Para que afirmar que este tiempo no se perdió. ¿Me entiendes? Porque no perdimos el tiempo aquí, sino que llegamos a un sitio, hacemos el disco, tenemos algo para acordarnos toda la vida de esto y seguimos para adelante. Bueno, yo creo, mirando esto de afuera, que esa es la fórmula. O sea, hacer las cosas, eso... Tú ves lo que me estás diciendo. Básicamente lo hicimos de corazón por hacerlo. Sí. No había una estrategia de, papi, vamos a pegarnos, vamos a ser ricos. No, no. Bueno, quiero hacer esto. ¿Tú lo quieres hacer? Vamos a hacerlo, puñeta. El único disco que es así es el primero, bro. De ahí para adelante las presiones empiezan a entrar. Imagino. Y no vuelvo a ser igual. Ok, ok. Pero ese primer disco sí fue así. Ok, pues sigue contándome. Sí fue así. Vámonos para Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Este... Y entonces, pues, aquí decidimos grabar el disco. Conseguimos un estudio casero en Arecibo. ¿Con qué presupuesto? Con ninguno. Ok. Cero presupuesto. Nosotros teníamos trabajo los dos. Este... Los viernes... Los sábados nos veíamos por la mañana. Arrancamos para el estudio. Poníamos una guitarra. Poníamos una voz, una batería. Dejábamos ahí 200 pesos. Y nos vemos la semana que viene. Ok. Estuvimos año y medio en esa. Wow. Año y medio. Y así fue que grabamos ese primer disco. Anda pa'l carajo. Fue súper. Fue súper. ¿Y cuánto tiempo desde que terminan ese disco? ¿Dijo a qué...? ¡Bum! Espérate. El Guanavista en la radio. Pasó como un año. ¿El Guanavista fue el primer sencillo? No. ¿No? El primer sencillo fue Los Superhéroes. Ah, verdad. Sonó un poquito. Después... Ese disco salió en un marzo del 96. En verano Los Superhéroes sonó un poquito. En septiembre o en octubre intentaron... Salimos de aquí. Sonó un poquito. Ese disco tenía todos los palos, cabrón. Ese disco bendito, especial para nosotros. Y entonces, el Guanavista lo sacan como en febrero. O sea, que todo ese disco tú lo escribiste estando en New Jersey. La mitad. Ok. Salimos de aquí, la escribí cuando llegué. Ok. Acá. Ahorita estaba escuchando Salimos de aquí. Que obviamente, esa canción para mí es algo especial. Igual que estoy seguro para todo el mundo de mi generación. Porque yo nunca... O sea, de repente escuchar esto en la radio... Qué loco, ¿verdad? Nada para el carajo. Nada tenía ese mensaje. Nada tenía ese mensaje. Yo siempre... Digo, no siempre, pero... De grande, siempre he tenido la curiosidad de... Hubo presiones de... Porque yo la he tenido, obviamente, a súper menor escala de... Ey, espérate. Ese no es el contenido. No va a llegar a ningún lado. ¿Cómo es que salimos de aquí? Carajo, esa mierda. Sí, sí, sí. Cuando... ¿Cómo funciona el deal de sonar en la radio? ¿Hubo payola? ¿Hubo entusiasmo de algún DJ en particular? ¿Ustedes hicieron alguna gira de medios que convenció a alguien importante? ¿Tenían manager? ¿Qué me puedes decir behind the scenes? Nosotros, cuando nos tiramos a hacer ese primer disco, pues lo hacemos solo. Entonces, cuando ya tenemos tres o cuatro canciones, hacemos un pequeño demo. Y yo lo empiezo a chopear por todas las compañías de discos que habían aquí. Y yo recuerdo que yo llevé un sobre a todo el mundo. A Sony, a qué sé yo, al otro, al otro. Y nadie contestó. Entonces, a través de Ricky, un familiar de Ricky, aparece este señor que se llama Cándido Parrilla, que estaba abriendo una disquera pequeña en Leviton. Se llama CPC. Y él escuchó el demo y él le gustó. Y él vino de nosotros a ofrecernos un negocio de disquera, ¿verdad? Y nosotros accedimos, lo vimos cool. Yo dije, hermano, nosotros no tenemos nada. Esto es mejor que nada. Tú sabes, firmamos con él. Y lo que es cierto decirle es que había una emisora en Puerto Rico que se llamaba Zono Color, que estaba en Cagua. Y Zono Color, en ese momento dado, empezó a sonar rock en español. Porque antes de que nosotros sacáramos el disco, un año, dos años antes, ya más nada, estaba sonando fuertemente en la radio. Era la primera vez. El pop rock latino estaba happening. La primera vez que yo escuchaba rock en español en Puerto Rico. Eso está cabrón. Eso en el noventa y pico. Tú sabes, en el noventa y pico. Los otros días. Y entonces, eso está pasando. Zono Color como emisora, manga ese movimiento. Y entonces, ellos programan, o sea, cambian su programación a rock en español. Y esa fue, esa emisora creó un movimiento. Y yo creo que todavía ellos, ni siquiera ellos mismos lo saben. Porque ellos estaban aceptando demos de la gente de aquí. Discos, demos. Y tú llevabas los demos y los tipos ponían los demos porque el material había que crearlo. O tú le decías, mira, el sencillo es este. No, 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 no. Había gente como nosotros que teníamos sencillo, pero había gente que no tenía ni discos, que llevaban demos. Y los tipos se los ponían. Guau. Entonces, Zono Color facilitó que todos nosotros que estábamos haciendo rock en español en esa época entráramos a la radio nacional del país. Y ya cuando uno entra a ese nivel, son otros 20 pesos porque te está escuchando el pueblo. Claro. Tú sabes. Sí. Y Zono Color, de verdad, de verdad, fue el que le abrió paso a todos nosotros. De ahí para adelante, pues, unos se pegaron, otros no se pegaron. Cuando tú grabas ese demo o grabas esas primeras canciones, tú lo que hiciste fue una campaña de publicidad. Tú con tus dos patitas de físicamente ir a los lugares y hacer esto. Sí. ¿Qué te enseñó ese proceso? Pues, yo creo que es bien importante. Y de la misma manera, eso, hay un bioequivalente hoy en día que es hacer esas movidas por internet. Sí. Y tratar de decirle al mundo, puñeta, escúchate esto, esto está cabrón, escúchate esto. O sea, que va más allá de simplemente tener talento en el estudio o en el estudio casero y grabar. De acuerdo. Aquí hay que ser, eso me aprendí, bueno, yo siempre, en ese momento me di cuenta que sí, más que nada, que la autogestión es lo que hay, tú sabes. Nosotros, en verdad, en verdad, para serte sincero, gente, nosotros nos quitamos un poco ya de la idea de que íbamos a ser filmados, de que íbamos a tener una carrera en esto. Te lo juro, nosotros no estamos pensando mucho en eso. Este, nosotros no pensábamos que el disco iba a pegar, nosotros no pensábamos que el disco se iba a vender, nada. Nosotros queríamos hacer el disco y ya, tú sabes. Así que nosotros estamos autogestionando lo nuestro y ya, y para el carajo del mundo, ¿entiendes? O sea, hacemos esto para nosotros y ya. Este, y yo pienso que de ese momento adelante nosotros hemos sido bastante similares. Hemos querido, pues, hacerlo todo nosotros. Este, nuestro equipo es bien pequeño. Este, cuando, en la época donde la bandera más, está más pegada y había más revolú, también era un núcleo pequeño, no era mucha gente. Este. Bueno, pero ustedes, históricamente, hay unos cuantos guisos que fueron huge. O sea, ustedes fueron al Roberto Clemente, que fueron un cojón de funciones en el Bellas Artes, 30 mil personas en Claridad, que eso fue un récord, es que ahorita estaba leyendo Wikipedia. Ah, sí, sí, fue una doquera. Y, ¿sabes qué? Sí, yo entiendo que hay un nicho, pero fue un nicho que llegó a ser bien grande y yo le atribuyo eso a la radio. Claro. ¿Cuántos discos vendieron de Fiel a la Vega? No, en esa época, en esa época se vendían, nosotros estábamos vendiendo 70 mil discos. Ok, anda pa' carajo. 80 mil discos. ¿Ves? Pero eso ya no. Sí, eso no va ya para ningún lado. Eso son números de otra época, sí. Claro. Este, ok. Ok, pues, quiero hablar de, de el wannabe. Claro. Cuando sale el wannabe, ya lo que hay, o sea, ya hay un disco en las tiendas. Sí. O sea, esa canción, a mí me encanta la, esa es la de, ah no, esa salimos de aquí, espérate. ¿Cuál es la de Roberto Clemente, Raúl? Esa misma. Wannabe, ok. A ver, sí. Cuando tú estás escribiendo esa canción, ¿qué, qué tú estás pensando? Déjame hacerte el cuento rápido de esa canción. Este, yo, para pensar, para empezar, es la canción que yo menos pensé que algo iba a pasar con ella. Si quieres coger la llamada, puedes cogerla y podemos cortar con lo que tú quieras. No, no, tranquilo. Este, esa canción surge porque antes de todo, de que yo fuera a tocar a la música y estuviera envuelto en esto, yo era técnico de cine e iluminación. Ah, guau. Yo era grip. Cabrón, tienes ese look. Tienes ese look. Me quedé igual, me quedé igual de esa época. Yo era grip y entonces nosotros estamos haciendo una película de un amigo, de Mundo Rodríguez, no se lo conoce, que es director, fue director en Saga Films en la época, y estaba tratando de hacer una película en su casa, escrita por su hermano y dirigida por él sin presupuesto. Entonces, pues, nosotros solíamos hacer proyectos así antes, donde, pues, el crew entero se unía, íbamos allá y nadie cobraba y vamos a hacer la película. Y entonces, estamos en esa producción y el disco de nosotros está saliendo en esos días y yo le estoy preguntando a Mundo, ve acá, tú tienes canciones para allá, tú tienes música. Me dice, no. Me dice, ¿me dejas presentarte algo? Y yo, pues, dale. Entonces, me da el libreto, yo lo leo, el libreto trata sobre cinco o seis amigos latinos que se encuentran una noche en un apartamento en Los Ángeles donde todos ellos están viviendo. Todos ellos son aspirantes a algo. Uno es aspirante a director, otro es aspirante a actor, otro es qué sé yo. Súper autobiográfica, me imagino. Entonces, están viendo los Óscares esa noche y es todo lo que pasa en una noche y ellos, pues, hablando de sus sueños, sus frustraciones, sus cosas. Entonces, me da el libreto y yo me di cuenta, wow, yo acabo de vivir una experiencia similar. Entonces, pienso que se me hizo fácil escribir la canción por eso. De hecho, es una canción que escribí bastante rápido. O sea, que es una canción inicialmente, pues, un soundtrack. Sí, señor. Anda pal carajo. No, te voy a hacer todavía la historia mejor. ¡Wow! El disco estaba hecho. Chequea esto. El disco ya estaba hecho y nosotros estamos de emergencia grabando esta canción porque de momento me dicen, sí, la quiero. Yo les presenté el demo. Me encanta el demo. Necesito la canción en una semana porque tenemos ya esto está. Ok, pues, perfecto. Nos metemos al estudio corriendo a hacer la canción y cuando estamos en el estudio yo veo que el máster del disco grabado todavía está allí, que no ha sido enviado por correo a masterizar. Añade eso. Y yo digo, acá, ¿cuánto cabe aquí? Ah, cabe tanto. Cabe una canción más y cabe. Ah, pues, vamos a añadirle esta. Vamos a meterle esta de una vez. Este es pal carajo. Fue un error. Así, papá. ¡Wow! Así fue. Cabrón, todo pasa por algo. Anda pal carajo. Wannabe no iba a estar en ese disco. Tampoco no está en ese disco, brother. De verdad. Ok. Y yo tampoco pensaba mucho de la canción, te lo juro. ¿Del Wannabe? Sí. No es eso. Es que sigue siendo hija de uno y uno la quiere, pero habían otras canciones en ese disco. ¿Qué criterios? Que yo decía, coño, hay otras canciones más. ¿Qué criterios tiene que tener una canción para satisfacer tu pirámide creativa? Yo pienso que en ese momento era una cuestión más de apego sentimental. Yo tenía un apego a otras canciones, como Salimos de Aquí, un apego mayor quizás al Padre Nuestro, que está ahí también. Otras canciones que están en ese disco. A esta, porque esta, como te digo, fue como una canción de mandado. ¿Ves? Me dan el libreto. Yo la escribí, o sea, y están mis experiencias y todo, y la siento, pero no es lo mismo como Salimos de Aquí, que me surgió todo. Ok, pues con eso dicho, y sabiendo que la onda de Fiel a la Vega era bastante independiente, me imagino que tú tomas, ustedes tomaron la decisión de eventualmente decirle a la radio, el Wannabe y el Próximo Sencillo. Exacto. ¿Por qué tomaste esa decisión? No fuimos nosotros. Eso fue CPC, la disquera. Ah, guau. No, nosotros no fuimos. Eso fue la disquera. Todo el trayecto de esos primeros tres sencillos fue lo que la disquera escogió. Ok. Entonces, pues la disquera… ¿Y hubo pelea ahí? Nosotros peleamos mucho en esos primeros años. Hubo mucha pelea. Ok. Con todo el mundo. Pero en ese sentido, no peleamos por los sencillos. Esos primeros tres sencillos estaba todo el mundo tranquilo con ellos. Pero, este, nos sorprendimos con el Wannabe. El Wannabe fue… De verdad, nos cambió la vida de una semana para otra, pero una cosa radical. Es que también te cuenta una historia cabrona. Y arranca con el guante pelota. Es como… Ah, espera, te están hablando de algo de aquí. Y también tu voz. Es fácil de entender. O sea, tú escuchas un disco de Fiel a la Vega. Y a mí me pasa mucho esto con el rap. A mí me gusta Calle 13 porque yo lo entiendo. O sea, yo entiendo toda la letra. Ok. Y puedo drift y puedo no prestarle atención. Pero si me detengo, puedo escuchar detenidamente y es lo que él dice. Para mí eso es bien importante. Y tu voz es bien fácil de entender. Ok. Creo yo. Súper bien. Gente, el experto en música. O sea, hermano, ojalá sea así. Este, no sé si ya dije lo de vivir. Porque hablamos antes de prender las cámaras. La, la… Hay como un extra coro en Salimos de Aquí, que es vivir para sobrevivir. Y ahorita la escuché y se me pararon los pelos. Porque yo y mi manager tenemos como un mantra que, ¿sabes? Con, con mi trabajo y mi output creativo, yo quiero vivir. Yo no quiero sobrevivir. Porque es bien, bien, bien difícil vivir del arte en Puerto Rico. O sea, todo el mundo lo sabe. Y está cabrón pegar una canción. Está cabrón. Eso es un golpe de suerte. Llenar un teatro, ¿sabes? Hay mucha suerte, hay mucho, mucha parte de la mano administrativa, de toda la creatividad. Y, pues, cuando, como nosotros siempre decimos, no, yo, siempre decimos, yo quiero vivir, no quiero sobrevivir. Me di cuenta que eso salió de esa canción, cabrón. Vaya, vaya. ¿Por qué tú dices vivir para sobrevivir en Salimos de Aquí? Esa canción estoy tratando de escribir lo que es, pues, lo… Básicamente, estoy hablando desde un punto de vista mío, que yo soy, pues, de… Del struggle, porque obviamente no escribiste esto antes de tu primer disco. Sí, sí, del struggle, de estar abajo, de estar tratando de llegar a algún sitio, tú sabes, de estar reivindicándose uno mismo ante las cosas. Y uno está, tú sabes que a este nivel es vivir para sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces, de repente, hay un problema, cabrón, con ustedes. Porque el struggle se convirtió como en el slogan de Fía de la Vega, en mi mente. De repente pegan y ya, me imagino yo que hay dinerito entrando. Entonces, ya tú no puedes cantar de lo mismo. Claro. Pero la gente quisiera escuchar de lo mismo. Claro. ¿Qué backtrip hay? Aunque yo sé que el segundo disco fue un live del primer… Sí, sí, sí. Pero, ¿cuál fue el segundo disco? El segundo disco fue a quien puede interesar. Ese disco, fíjate, pensando en lo que tú estás diciendo, es una reacción bien fuerte a todo eso que está pasando, ¿no? Yo pienso que es un disco bien denso, mucho menos comercial que el otro, como que más difícil de entrarle, más duro. Y yo creo que es una reacción. Fue una reacción a todo lo que nos pasó, a todo el éxito, a todo. No estaba cool. No es que no estaba cool, es que no estábamos cómodos. Porque obviamente tiene que estar cool de repente tú pensar, somos rockstars. No, oye. Oye. Las nenas. Oye, hay un montón de cosas que están súper cool. Pero a la misma vez uno se desubica, ¿entiendes? Porque uno empieza, uno cae en otro sitio, uno, tú sabes, uno cae en otro sitio de momento. Y es un sitio difícil para que no haya estado ahí, porque entonces hay interés en de todos lados. Te empiezan a jalar pa' aquí, te empiezan a jalar pa' allá. Empiezan los diablitos a hablarte por aquí, a hablarte por allá. Empiezan las tensiones en la banda, a la mierda. Y es como, ¿qué carajo es esto? Tú sabes. ¿Qué me puedes contar en específico? Mano, hubo mucho problema al principio por, quizás por la reacción de nosotros al éxito y nosotros pues querer cimentarnos más en lo que nosotros queríamos hacer originalmente, que era hablar desde el punto de vista del pueblo. Y entonces nosotros empezamos a, al ser un éxito comercial, la gente que se pegó pues quería seguir, pues que la cosa siguiera de esa manera y nosotros queríamos hablar ya de unos temas un poquito más profundos, más duros, menos comerciales, por decirlo así, porque aparte de todo hay que entender también de que nosotros venimos de esta experiencia que nos, como quien dice, nos despertó. Y venimos a Puerto Rico con esa, con, despierto. Y es distinto cuando venimos. Y yo lo veo todo distinto. Y empiezo a ver las cabronerías que hay de aquí. Y empiezo a darme cuenta de quién es quién. Cosas que yo no estaba pendiente antes. Y entonces yo digo, yo quiero cantar de eso. ¿Ves? Un Pueblo Durmiendo. Un Pueblo Durmiendo está en el primer disco, pero en el segundo disco está una canción que se llama Corrompiendo con los años. Hay una canción que se llama Septiembre de Río Piedra, que dura ocho minutos. ¿Qué pasa en Septiembre de Río Piedra? Septiembre de Río Piedra surge a base de, en esa década de los noventa, que fue una década bien difícil al principio aquí en Puerto Rico, fue la gobernación de Rosselló Padre. Y fue una, fue una gobernación bien, un poquito radicalizada. Ellos iban en una dirección que ellos querían ir y era bastante radical. Y fue la pendejada de la, donde se iba a vender la telefónica, hubo un montón de protestas. Fue bien neurálgico, tú sabes. Este, fue una época bien difícil, fue una, los noventas fueron difíciles. Y Vieques también fue en los noventas, ¿verdad? Vieques fue. Esa fue la única lucha que yo siento que fue victoriosa en mi vida adulta. Es Vieques. Bueno, y la de Oscar López. Oscar López, carajo, sí. By the way, quiero, antes de que se me olvide, porque se me va a olvidar, y a ti también, Fiel a la Vega se va a estar presentando en Orlando, ¿verdad? En el House of Blues. Sí, señor. El 15 de abril. Fiel a la Vega en House of Blues el 15 de abril. Taquillas en Ticketmaster. Vayan para allá. Pásenla, cabrón. Y es la banda. Sí, y vamos allá con todo el show completo, tú sabes. Visuales, luces, todo. Vamos para allá a meterla bien duro. También la banda Acústica Rodante, porque otro proyecto tuyo, próximamente van a sacar su segundo disco. Sí. Esto va a pasar cuando, en verano. Más o menos en verano. En verano. Y también una serie para WIPR, que va a ser el segundo season, Crónica Sonora. Ajá. Entonces, son muchas cosas que imagino que tú vas a estar anunciando en tus redes sociales. Si quieren estar más pendientes, sigan a Tito Aujer. ¿Dónde te seguimos? Facebook. Facebook. Tito Aujer en el fanpage. Tito Aujer. Con G y R. Aujer. A-U-G-E-R. Tito Aujer en Facebook. Y así van a poder estar al tanto del show en Orlando el 15 de abril. Van a poder estar al tanto de cuando la banda Acústica Rodante saca su segundo disco. Y van a estar al tanto de cuando sube el segundo season de Crónica Sonora en WIPR, que por lo menos aquí en el área metro es el Canal 6. El Canal 6. Ya empezó. Empezó el lunes pasado. Hoy lunes. Estamos grabando un lunes. Sale el segundo programa, episodio. Y es una serie de televisión. Oye, una idea que llevamos años viendo cómo nosotros podemos producir, documentar, documentar las bandas nuevas. Hay un movimiento de música nueva. Y digo nueva, quiero hablar de la generación que está subiendo, que es impresionante. A mí me da mucha pena de que no haya en medio de transmisión nacional. Están señalando, diciendo, esto está cabrón, escuchen esto. Oye, yo estoy seguro que si le dan una oportunidad, nosotros estuviéramos consumiendo esa música. Te lo juro. Porque en calidad, pues, no le envidia a nadie. O sea, la calidad está ahí. Y estamos aquí, pues, tratando de proveer ese foro. Y logramos conseguir un espacio de media hora en WIPR, donde estamos grabando las bandas. Básicamente, ellas son el protagonista entero del programa. Nosotros no intervenimos en ningún sitio. Se le hacen unas entrevistas pequeñas. El mismo, el mismo, las mismas bandas te van llevando a través de la historia. Y vamos, lo estamos viendo haciendo su performance en vivo en el estudio. Y entonces, pues, todo eso está saliendo ahora en su segunda temporada por WIPR. Ayer mismo estaba viendo, digo, en esa misma onda de documentales de música, el documental de los Beatles en Hulu. Está bien cabrón. Y es bien crazy, o sea, ver lo grande que fue esa banda y tú decir, eso no va a volver a pasar. Difícil. Eso no va a volver a pasar. Que algo sea tan pop. Difícil. O sea, 56 mil personas en el Chase Stadium, tocando con, ellos tocaban con amplificadores. O sea, que nadie, y con el PA. Un PA ahí. El mismo equipo de sonido que dicen, el bateador número 3, Mickey Mantle. Eso mismo. Por ahí sonaba. Eso mismo. Sobre, recomiendo también ese documental. ¿Qué música te escuchabas? O sea, ¿cuáles son tus influencias? Yo empecé a escuchar salsa, por decirlo así, este, después llegué al rock, no me acuerdo por qué, bien chamaquito, quizás viendo en TV, quizás, este, pero me encantó, me encantó el rock. Pero, de verdad, de verdad, cuando a mí me, yo digo, me pica el mosquito ya a otro nivel es cuando escucho a Bruce Springsteen unas grabaciones viejas que él tenía de los años 70. Porque yo pienso que esa fue la mejor época de él. ¿Qué es lo que hace a Bruce Springsteen ser el boss? Mano, este... Yo que no soy un carajo de rock. Trat, véndemelo. Ok. Era el, por decirlo así, este, estaba escribiendo la historia y la cronología de New Jersey de su tiempo. Y lo hacía con un lenguaje que me volaba la cabeza. Era, era una metralleta de palabras y metáforas e imágenes que de verdad, de verdad, a mí me consumían y me chupaban. Este, y yo decía, wow, yo quisiera algún día poder escribir algo así. Después de Bruce, yo caí en Bob Dylan, porque yo traté de entender de dónde venía Bruce. Y entonces se me di cuenta que venía de Bob Dylan. Entonces cuando yo escuché a Bob Dylan, escuché los primeros dos discos, tres discos de Bob Dylan, me volaron la cabeza. Y dije, wow, wow. Tú, me imagino que tú eras de poner el disco o el cassette y escucharlo de rabo a cabo. Yo, sí. Mientras mirabas la cara a tu lado. Yo lo mejor, hermano. Una de las cosas perdidas ya en esta, en esta sociedad, pero eso era hermoso. Era, hermano, ¿sabes que era bueno? Ahora, es bueno tener, la diversidad que hay y tú poder conseguir información y tantas cosas, pero es demasiado. Antes era tan difícil tú conseguir algo y tú lograbas comprar un disco. Lograbas juntar 10 pesos para comprarte un disco. Y tú ponías ese disco y tú lo estabas escuchando por un mes completo. Y tú lo escuchas para arriba y tú hacías lo que tú dices. Tú te sentabas con la carátula y estabas viendo la carátula todo el tiempo. Era como desayunar con el cereal. Tú mirabas la caja del cereal y mirabas el cereal por atrás y cagabas y leías el champú. Tú no habían visto, tú te imaginabas estas personas. Tú te imaginabas todo y era, era una, era una experiencia mucho más mística para mí. Yo leía, yo tuve una época bien de punk. Me gustaba mucho el punk de California. Y yo leía hasta los thanks. Aquí en esta gente está andando. Era Pablo, ¿quién será? Pablo, Mikey, la gente de Taco Bell, ¿sabes? Uno le consumía todo. Y algo bien interesante que estuve escuchando recientemente un podcast de Metallica y tocaron el tema de Napster, que es Metallica. Hay mucha gente que escuchan o ven esta entrevista, quizás son más jóvenes y no se recuerdan del crical que causó Napster. Napster fue la primera plataforma que hizo la piratería pop. O sea, de repente, espérate que yo puedo conseguir qué es sin tener que pagar nada. Y Metallica fue como la primera banda que se expresó en contra de Napster. Y en una entrevista le preguntaron y ellos dijeron, no es necesariamente por el dinero que estábamos perdiendo. Es porque si yo soy una banda, yo te quiero vender el disco como yo te lo quiero vender, con las canciones en cierto orden, la carátula de cierta manera, un intro de, o sea, sin joder con la calidad, de cierta calidad, por ser redundante. Pero las redes y el internet como que cambiaron el juego demasiado. Yo sé, pero eso era inevitable. Y se perdió. Yo era de también, y aprenderme las canciones, yo no me puedo aprender ninguna canción ya. Porque no, hay tantos, hay tantos también, hay tantos. Uno se pierde demasiado. Entonces, pues, ustedes hacen uno, después del primer disco, hacen unos guisos en el Bellas Artes y graban una de esas funciones y ese es el segundo disco. Sí, nosotros hicimos, después de estos años, porque ahí pasa el wannabe y te digo, el wannabe nos catapultó a otro nivel y entonces ahí empezó la locura, de verdad. Estar tocando unos cinco, seis días por semana, este, fíjate, la gente, uno iba a ver el King y ya no era igual, ya no podía un, ¿sabes? No me dejaba, tenía que ver con la gente, ponían el wannabe por la radio. No, 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 es lindo, pero a la misma vez como que, ay, coño, yo lo que quiero es estar aquí tranquilito. O estar en un sitio y el DJ pone el wannabe y te dice, eh, no te crees que tu chico no ponga eso. Me iba a comer, qué sé yo, cuántas veces fui a comer yo acá o donde estaba este, este, que limitaba a Juan Gabriel y tu venía, que tenía que subir la cantana a la coche, yo lo que quiero es comer, tú. Déjenme en paz. Pero nada, nada, fue una, este, oye, no me quejo, viejo, no me quejo, ha sido una vida espectacular. Ok. Este, ¿a dónde ibas, perdón? Estábamos para llegar a las bellas artes. Ok, entonces, pues, después de estar un año, eh, tocando en la calle, pues nosotros queríamos cerrar esa primera etapa. Entonces era cuando está pasando mucho los MTV Onplugs, ¿te acuerdas de eso? Claro. Nosotros nos ofrecieron hacer un Bellas Artes, los managers de nosotros, como para hacer Rally, nosotros dijimos, coño, está bien, pero no quisiéramos hacer lo mismo, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un Onplug, vamos a hacer otra cosa porque ya vamos haciendo este show de un año ya. Entonces, pues, nos las compraron y nos tiramos para hacer una función en Bellas Artes de Guaynabo. Y entonces, una función se tornaron en cuatro. Y ahí fue que nosotros nos dimos cuenta, de verdad, de verdad, que esto estaba cogiendo otro vuelo. Eh, y fue mágico. Eso fueron cuatro noches mágicas y fue, fue espectacular. Este, Roy Brown se unió a nosotros en esa, en esa. Ahí es el Guayaba, eh, no, el Boricón en la Luna. Exacto, ahí grabamos Boricón en la Luna, este, buscando Guayaba, todos esos covers. Tuvimos que hacer los covers porque nosotros lo que teníamos eran once canciones. Ajá. Entonces, no podíamos hacer un show de una hora, ¿ves? Entonces, pues, vamos a tener unos coversitos escogidos por nosotros y entonces ahí, por ahí nos fuimos. Y ahí salió Jalá y ahí salió La Fácula de los Tres Hermanos. ¿Cómo es el viaje de, de tocar a un público mayormente de pie que están brincando, gritando, bebiendo, a, a un público sentado en Bellas Artes? Un show acústico. ¿No te chocó ese down de energía de vamos a hacerlo acústico y esto va a ser algo? Yo sé lo que tú dices porque sí, en ese momento, ¿no? Porque la gente, éramos, todos éramos muy jóvenes, la audiencia, nosotros. Éramos chamaquitos y la audiencia estaba bien eufórica con nosotros. Ok. Y esos shows, aunque nosotros estuviéramos sentados, eran, tú sabes, eran bien energéticos. Ok. Pero lo que tú dices, sí, por ejemplo, uno entra a veces a unos sitios donde está todo el mundo callado, mirando a uno y tú oyes un alfiler caer en el piso y... Es raro. Oye, oye. Es horrible. Oye, oye. Es horrible. Bueno, acá está, como que, ok, este, tengo que decir, esto tiene que quedar perfecto, pues oye, todo. Tú sabes a qué yo comparo eso, y es la comparación más extraña del mundo, pero, eso, así es como yo lo consumo. Vamos a suponer que yo tengo, puse en casa, o estoy en casa de alguien y fuimos a ver una pelea. Ah, diablo, la pelea está, cabrón. Ahí hay 20 personas en un family viendo la pelea. Se acaba la pelea y te dan el control a ti. Exacto, exacto. Es como horrible. Sí, 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 así es. Es más, cuando la gente está brincando y qué sé yo, que todo el mundo está gozando y tú sabes, pero cuando está todo el mundo pendiente y callado, se siente... Entonces, ¿grabaron una función o el disco realmente era una mezcla de varias funciones que grabaron? Nosotros grabamos todas las funciones. Nosotros grabamos todas las funciones, menos la cuarta. La cuarta fue una que se dio última hora y no teníamos ya, no estaba planificado y no se pudo. Se grabaron tres y el disco se hizo de las tres. Hay cositas de todas las noches. En mi experiencia, yo he grabado funciones y siempre digo, wow, hubieras hecho un grabado a la última. Porque uno va mejorando. Por eso es que está más cool para... Y manamia que hable tanto de yo, es que yo soy bien egocentrista. No, no, estamos hablando de la cuestión de ese nombre del arte, ¿no? Yo pienso que es más chulo hacer cuatro bellas artes que un coliseo. Sí. Porque tú vas... Número uno, disfrutas más. Te lo disfrutas más tiempo. Y número dos, vas más mangándolo más. Vas diciendo, ah, no, wow, espérate. El primer show estuvo cabrón, la gente se lo gozó. Pero ahora lo tengo más mangado, no sé. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Siempre. ¿Y ese disco te sorprendió? ¿El feedback que recibió? Claro que sí, man. De verdad. Porque en mi mente yo diría, no, nosotros somos una banda de rock, el público está esperando rockeo total. Mano, cuando yo escuché Borico en la Luna, en KQ105, brother, yo dije, vete, para el carajo. ¿Qué es esto, bro? Sí, sí. Esto es el fotonivel. Y, ok, y después hacemos tres. Sí. ¿Tres fue con Disquera? Sí. Ok, fue con Emilati. No, no, perdón. Después de En Vivo hacemos a Guimpo Interesar, que ese también es independiente. Ok. Ese es el disco que yo te hablo, que yo lo veo ahora, como un disco mucho menos, es mucho más difícil de entrarle. Lo veo más denso. ¿Y fue el menos popular? No, no, vendió bien. Ok. Vendió bien. ¿Qué canciones tiene ese? Ese tiene, de las que sacamos, tiene una que se llama Blablabla, tiene Al Frente, tiene una que se llama Se Vende, que de hecho, abre el disco con Se Vende, que es como decir una afirmación de que nosotros lo que venimos es a cantar lo que está en nuestro corazón. Era como una declaración de guerra, ¿entiendes? Ah, wow. Así rompe el disco, por ir para abajo. Como que no se equivoque con nosotros. So, tú, todavía estaban diciendo, somos independientes. Sí, tratando ahí, ahí ya con un poquito más de agresividad. Ya, ya, ya sintiendo la amenaza de que, ya sintiendo la amenaza de que nos podemos joder, ¿me entiendes? Si no nos ponemos, si no ponemos las bajeras donde son. Nosotros tuvimos muchas peleas en esos primeros años. ¿Contra quiénes? Con el manejo de nosotros, este, pues contra, con el negocio. Porque les pedía que hagan canciones más pop, más cortas, no alejate del politiqueo, ¿qué les decían? Sí, sí. ¿Todo eso? Todo eso. Todo eso. Se asustaban con las cosas que uno decía en Tarima a veces. Tú sabes, ahí fue lo de Vieques, Vieques explotó. Yo me metí full, me metí de cabeza ahí, tuve muchos problemas con eso. Y me imagino que había un discurso viniendo de, de management, de, de lo que podría pasar si cambias tu discurso. Mira, te va, en una discurso, llega Sony, pero es que Sony no va a meterse, si tú sigues hablando de esto. Bueno, hubo un rompimiento después en el disco 3, ya no. Ok, cuéntame, ahí quiero llegar. Pues el disco 3, este. ¿Qué fue con Emi Lattin? Con Emi Lattin. Que fue la única disquera grande que, que, con quien ustedes trabajaron. Sí. Ok, cuéntame. Sí, sí, sí. Este, el éxito de nosotros fue bien grande para una banda independiente en ese momento. Nosotros teníamos, básicamente, a todos los sellos detrás de nosotros. Nosotros no queríamos filmar con una disquera porque teníamos miedo, o estamos reacios a hacerlo porque teníamos miedo a que nos quitaran el control creativo. Y entonces nosotros exigíamos en las negociaciones que esa cláusula de control creativo estuviera bien clara y bien grande, tú sabes. Este, y fue un problema hasta que llegamos donde Emi Lattin. Y en Emi Lattin, pues, se logró, este, cuadrar eso así. Happy Medium. Y, exacto. Y entonces nosotros decidimos grabar con ellos. Ellos tienen una oficina en San Juan. Y entonces, pues, nos fuimos con ellos e hicimos el disco 3. Ah, es que está Vieques en full blast. Yo estoy metido en vieja. ¿Esto fue de noventa, dos mil? Esto, el disco 3 fue en noventa y nueve. Ya estamos entrando en dos mil, dos mil uno, que es donde explota todo bien chévere. Y este... Para los que desconocen, porque esto lo ven y lo escuchan gente quizás de otros países, Vieques es una isla al este de Puerto Rico, una isla pequeña, debe tener una población como de menos de 10 mil personas. 9 mil personas tenía. Y había una marina, la Marina de Vieques, una marina norteamericana, que hacían prácticas, tiraban bombazos, tumbaban bombazos. Sí, literalmente utilizaban el terreno para prácticas militares. Y ese no era el problema más grande. El problema es que había, de repente, una incidencia alta de cáncer en Vieques. Y de deformaciones de nacimiento. Salió un artículo el domingo pasado, creo que el Nuevo Día, diciendo que un estudio que se hizo en Estados Unidos ya salió, donde está determinando que desde que se fue la marina, esas incidencias de deformaciones náuticas han armado un montón. So, o sea, uno es dos. Tú decías, la marina es lo que está causando esto. Está bombardeando. O sea, las escuelas temblaban. Esto no es chiste, estos son testimonios de la gente allí. Cuando hacían prácticas, temblaban las paredes y las ventanas de las escuelas. La población ya estaba acostumbrada. Ya estaba acostumbrada. Y lograron sacar la marina. ¿Cuándo fue que la sacaron? En el 2001. 2003. Después de una lucha cabrona. Obviamente estoy aquí hablando con Tito Aujel, pero yo creo que el pueblo, bien similar o quizás más entusiasmo que la lucha por la escarcelación de Oscar López. Pero fue algo que todo Puerto Rico estaba de acuerdo. Mira, esa jodida marina, no puede estar ahí. O sea, PNP, Populares, todo el mundo quería esa marina para afuera y lo lograron. Pues esto estaba sucediendo mientras tres... Exacto, exacto. Se grababa y después del lanzamiento. Exacto, exacto. Nada, a lo que digamos era que es en esta época donde ya lo de Vieques está súper... Botando Fuego. Nosotros estamos bien metidos en eso. Nosotros hicimos el video de Vieques con todos los artistas internacionales. O sea, nosotros estamos... No me acuerdo el lavada de eso. Estamos buscándonos problemas con un montón de gente a la misma vez. Este, el manejo de nosotros está recibiendo toda esa presión. Y pues llegó un momento donde ellos no aguantaron la presión. Y dijeron, adiós, goodbye. Eso es así. Ok. Este, ¿tú te arrepientes de algo? No, mano. No, mano, no. Yo estoy feliz de que yo pienso que yo hice lo que yo tenía que hacer. Ok. Y me importan un carajo las consecuencias. Ok. De verdad. Muy bien. Si me toca hacerlo de nuevo, con el brillo que yo tenía, lo vuelvo y lo hago. De verdad. Este, ahora mismo, ¿cuál es la próxima lucha? Mano, la descolonización de este país. Esa ha sido la de siempre. Esa es la que queda. ¿Por qué? Bueno, porque nos estamos desintegrando ahora mismo. Este, ya... Mira, mano, este... ¿Tú no crees que es la única opción? Yo creo que es la única opción. O sea, es como te digo, la descolonización. O sea, yo sé que obviamente, obviamente. La descolonización, ¿tú dices? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que para permanecer en este estado, como estamos ahora, es seguir viendo esto deteriorándose poco a poco. Me refiero, cuando yo digo la única opción, es porque llegamos, y yo no soy un carajo de política, tío. O sea, pero en mi mente, llegamos como a un dead end. Sí, señor. Y el ELA ya dio lo que se daba. Mi señor. La estadidad, yo tengo entendido que en el último plebiscito ganó la estadidad, no va a pasar un carajo con eso. No va a pasar. Las 51 estrellas en la bandera, como que no les cuadra a ellos. So, me da la impresión que... No, no, no. No estamos... No hay una selección grande de opciones. ¿Qué otra opción queda? Básicamente esa es la que nos queda. Que es el camino que hay que tomar. Y no es por... Oye, es más allá. O sea, si va a ser un beneficio... Yo pienso que al fin y al cabo puede ser económicamente beneficioso, pero no solamente eso. Es que yo entiendo que este pueblo ahora mismo tiene unas grandes deficiencias. Este pueblo tiene un temor tan grande de agarrar el timón. Tiene un temor tan grande de ser grande. De ser adulto. ¿Me entiendes? Que eso para mí es el problema grande nuestro. Nosotros tenemos una imagen de nosotros bajo la sombría de alguien todo el tiempo. Y alguien nos va a proteger y alguien nos va a cuidar y cuando tengamos problemas pues vamos a cuidar a ese alguien. Y eso es la actitud de un nene de 17, 18 años, hermano. ¿Entiendes? La sociedad norteamericana es la sociedad norteamericana porque no piensa así. Piensan como adultos. Y todos los países que están saliendo adelante lo hacen porque piensan como adultos. Piensan cómo yo me voy a hacer responsable de esto y cómo yo voy a avanzar de esto. Nosotros somos al contrario. Nosotros lo que queremos es soltar poderes pero que nos tiren migajas y con eso estamos cool. Y eso es bien triste porque es una aspiración bien pobre. Tú sabes. Es una aspiración bien pobre. Nosotros deberíamos aspirar a hacer lo mejor que podemos hacer y eso significa en este momento crecer, dejarnos de las ñoñerías nuestras y darnos cuenta de que el poder siempre ha estado dentro de nosotros y que nosotros tenemos que aprender a sacar ese poder para afuera y administrarlo de una manera que sea buena para nosotros pero nos tenemos que ver número uno como un pueblo junto con un camino común. ¿Ves? Y con esa necesidad que tenemos de echar para adelante juntos. Esas tres cosas todavía no están porque nosotros desde que nacemos nos están dividiendo. Desde que nacemos esta pendejada del problema del estatus nos tiene divididos y por ser tan divididos somos débiles. hasta que nosotros nos resolvamos ese problema esta sociedad no se va a sentir fuerte y yo pienso que ese es el primer paso en cualquier liga ahora mismo. Ver como nosotros nos hacemos adultos como sociedad y de la única manera que yo veo pasando eso es que tomemos responsabilidad de las cosas. ¿Ves? La gente me da mucha pena a mí. Cuando tú dices nene chiquito que somos como nene chiquito que me parece una metáfora hijeputa tú te refieres a los cupones al plan WIC a una actitud que hay ellos me mantienen esa actitud que hay después de un chamaco de 17, 18 años de que tengo una persona tengo a papi tengo a mami que me está ayudando y no nos damos cuenta que eso no nos va a funcionar como país no nos está funcionando porque tú sabes que la sociedad lo que ha hecho es que se retira del debate se retira de la lucha tú sabes y este pueblo lo han saqueado aquí está metido todo el mundo ahora mismo sacando dinero aquí han cogido a este país lo han endeudado por 80 billones de pesos que eso es criminal en cualquier liga porque aquí aquí ha llovido dinero era para que aquí hubieran dos pisos ya en este país si hubiéramos sido inteligentes pero aquí lo que hicieron fueron estos tipos lo que hicieron fue robarse a esos chavos más pedir más chavos prestados más robárselos también entonces nos han dejado a todos nosotros con una deuda de 80 billones de pesos que va a tener que estar pagando los hijos los nietos de cada uno de nosotros dicen que cada persona tiene una factura de 30 mil pesos a cuenta de que hermano te digo yo eso lo hicimos nosotros a cuenta de que por qué carajo nosotros tenemos esa deuda ahora aquí y por qué esa gente no está presa porque no sabemos y por qué no sabemos porque nadie ha auditado esa deuda y te dicen mira eso aquí hay 3 millones aquí hay 10 millones fajarlo 200 mil es una ganga esto es un país tomado hace tiempo hace tiempo la gente se cree el cuento de los partidos se cree el cuento de la ideología de la democracia de la mierda bla 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 no existe nada de eso esto es un país tomado tú sientes que estas elecciones que acaban de pasar que tuvo dos candidatos a la gobernación independientes te hizo o sea está cool que Alexandra Lugaro haya obtenido 200 mil votos o quizá ella desvirtuó un camino que quizá se debió haber ido para el PPT o para el PIB mira el positivo de todo es que la gente está buscando otras alternativas se está dando cuenta que los dos partidos dominantes son en realidad una ganga y entonces están buscando otras alternativas eso yo creo que es un cambio radical de la actitud de los votantes de este país y eso está súper positivo ahora esas otras alternativas se tienen que organizar mejor yo pienso yo pienso que era una ilusión de ambos candidatos independientes tirarse a la gobernación completamente solo sin partido sin maquinaria sin candidatos al Senado etcétera etcétera porque si lo hubieran hecho ahora mismo hubieran tenido dos o tres senadores cada uno de ellos y entonces el balance en la legislatura hubiera estado diferente y no hubiera estado tan por la libre como va a estar en este cuatrenio ahora donde todo el mundo es PNP y los votos van a salir ya tú sabes todo sí sí cuando tú empezaste Fiel a la Vega habían detractores en tu familia o gente close que te estaban diciendo como que no te estás yendo por el lado equivocado en mi familia gente close no tuve problemas con el manejo que percoló un poco en la banda pues la banda se preocupaba entiende por todo pero ellos saben no es que no sepan ellos saben como uno es y lo que uno lo que uno estaba tratando de hacerlo o sea que con ellos no hubo problemas mayores pero hubo muchos problemas con con el manejo que se se cagaban los pantalones este pues no solamente hubo peleas de gritería no de gritería pero careo fuerte ok sí sí pero usted al fin y al cabo siempre se mantuvieron como que mira mi mensaje nosotros sobrevivimos esa era todo por el mensaje era todo por lo que sí porque por las cosas sí por nosotros y nunca les dieron como que vístanse de otra manera también ay bendito 20 veces 20 veces que si me he visto de otra manera que si diga esto que si no diga aquello ya llevamos una hora hablando quiero repetir unos eventos importantes que van a estar pasando en este año Fiel a la Vega se va a estar presentando en Orlando 20 años de trayectoria todos los palos en el House of Blues en Orlando taquillas en Ticketmaster esto va a suceder el 15 de abril ya las taquillas están disponibles así que si eres de Orlando o de ciudades adyacentes nos vemos el 15 de abril en House of Blues también la banda acústica Rodante que es una banda que tú lideras también no 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 ahí no yo soy simple miembro ahí un miembro de la banda acústica Rodante próximamente van a sacar el segundo disco en verano aproximadamente por ahí y Crónica Sonora ya puedes verla en WIPR sigan a Tito Agujel en todas las redes sociales para enterarse más detalladamente o escríbanle a tu Facebook Tito Agujel y él ¿verdad? estoy asumiendo que tú ves tu inbox y eso pero les va a responder puede que sea tarde pero escríbanlo y siganlo en Facebook vale este finalmente yo siempre cierro con esta pregunta ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir de la música? que esté seguro que es una vocación y que no es otra cosa que no sea una vocación hay que ser obrero sí exacto porque hay que meterse en esa mentalidad de que hay que ser un obrero y si uno tiene suerte pues uno tiene suerte pero generalmente no no tiene tanta suerte y en verdad en verdad es un trabajo de obrero de albañil de artesano y si usted está conforme con esa idea y con el estilo de vida que eso le va a proveer pues usted está bien pero entrar en la música con el interés de por ejemplo ser famoso pues para mí es la manera errónea de entrarle a la cosa son cosas que pasan o no pasan sí yo creo que la visión es lo mismo es lo mismo o sea tú querías hacer el primer disco por vamos a hacer esto porque yo me tengo que sacar esto de aquí de aquí hay que hacerlo pero quizás si tu visión brinca todos esos pasos es como que yo quiero tocar en el coliseo de Roberto Clemente yo quiero llenar cuatro funciones yo quiero ya está tronchado el camino empezaste mal así que muchas gracias a ti te la pasé cabrón gracias hermano que se repita estaba loco por venir para acá triunfo gracias papá chau 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 chau